En este miércoles santo, las terminales de la zona sur del país mantienen una baja afluencia de pasajeros. A diferencia de otros años, este movimiento se aprecia bajo. Seguramente en los próximos días, este flujo mejore. Los conductores de autobuses interurbanos son del pensar que ha bajado considerablemente la muchedumbre de ciudadanos en esta temporada. Trabajando en el bus. ¿Qué tal la afluencia? Más o menos. ¿Has bajado? Sí, ha bajado. ¿En el transcurso del día eso mejor? Puede ser que sí. Porque en la tarde ya dejan de trabajar. Sí, sí. Ya a las 12 empieza a salir la gente de Teo. Ahí es donde ustedes esperan el movimiento. El movimiento, sí. Los choferes y ayudantes esperan que mejore esta situación, ya que muchas veces tienen que regresarse sin pasajeros y eso les preocupa, argumentaron. Los días con mayor circulación de ciudadanos son los jueves y viernes de la Semana Mayor. Para Metro TV y Radioilusión, la 107.5 FM les informó. Amanda Pastrana.